San corazón Vamos buscando a un su estrella De más nunca su portón De mi sabor En tu inmediato Para salir en la mañana Detrás del sol Y a la mujer y en la luna Lleve la sangre de tu pasión Buscándose el perdón Detrás del tiempo Buscándose El secreto de los tiempos Para nadie en su verdad Al renacidor Con los amiguitos Para mostrarme que estoy muy atrás Muy bien atrás Revisando En tu interior Para salir en la mañana Detrás del sol Y a la mujer y en la luna Lleve la sangre de tu pasión Buscándose el perdón Detrás del tiempo Pásalo Lleve la sangre de tu pasión Lleve la sangre de tu pasión Lleve la sangre de tu pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!